Necesito amor que tú vengas a mí Tu recuerdo me persigue sin cesar Más de sueños me imagino junto a ti Y al abrir nosotros te sé que tú me haces Tanto tiempo esperando tu llegar A la luz me vuelva sin pedaz Y aunque digan que estoy loco O parezca una obsesión Se llevó en casa a mí Y ha sido mi pasión Ven a mí Que te estoy esperando La distancia no la puedo soportar Ven aquí Mi voz te está llamando Tantas cosas yo te tengo que contar Sentirás Caricias de mis manos De esos tiernos que guarden dentro de ti Y sabes Amor cuánto te hago Necesito convergencias de ti Tanto tiempo esperando tu llegar A la luz me vuelva sin pedaz Y aunque digan que estoy loco O parezca una obsesión Se llevó en casa a mí Y ha sido mi pasión Ven aquí Ven aquí Que te estoy esperando La distancia no la puedo soportar Ven aquí Mi voz está llamando Tantas cosas Yo te tengo que contar Sentirás Caricias de mis manos Dos tiernos que guarden dentro de ti Y sabes Amor cuánto te hago Necesito convergencias de ti Y sabes Amor cuánto te hago Necesito convergencias de ti Y sabes Más de ti Más de ti Más de ti deaths Más de ti